Música Unos breves datos, muy breves, biográficos, nos permiten acercarnos a este leonés, nacido en 1962, casado y con un hijo, licenciado en Derecho por la Universidad de León, que comenzó su andadura pública como jefe de la asesoría jurídica del Procurador del Común, el Defensor del Pueblo de Castilla y León, que ya en 1999 se incorporó con fuerza a la Administración autonómica, primero como secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, y a partir de 2003 como consejero de Fomento de la Junta, departamento que durante la última legislatura amplió también sus competencias a las de medio ambiente. Una experiencia con la que en las últimas elecciones municipales dio un paso al frente, y digo bien, al frente, con mucha inteligencia y con enorme generosidad, para convertirse al fin con el apoyo de los vecinos de León y con los acuerdos alcanzados en el seno de la corporación en alcalde de la ciudad de León. Ser alcalde en Castilla y León no es ser cualquier cosa. Castilla y León se precia, dentro de su vida institucional y política, de atesorar 2.248 alcaldes. Algunos de ellos, y de distintos signos políticos, se encuentran hoy aquí. Lo que dice mucho de la cualidad y de la calidad de quien hoy nos va a dirigir la palabra, y también de ese símbolo de democracia cercana y directa que en Castilla y León entendemos son los alcaldes y son los concejales. Esa vocación municipalista de una tierra en la que nadie es más que nadie, pero donde la democracia se construye desde la base, y la base es siempre el municipalismo. Pues bien, la dimensión personal de Antonio Silván, su proyección política dentro de su juventud y su faceta de gestor reconocido, pueden, desde mi punto de vista, concretarse en tres rasgos que creo que son los que mejor caracterizan su forma de ser y su forma de actuar. Y serían su capacidad de diálogo, su eficacia y su compromiso social. Capacidad de diálogo. Mirad, Antonio Silván nunca ha habitado el territorio inhóspito del rencor, de la soberbia o del conflicto. Por el contrario, posee con naturalidad la virtud de ser muy cercano y muy amable, lo que ejerce siempre a través de una sonrisa abierta y sincera. Es un responsable público en contacto directo con la gente. Que es verdad, trabaja todo lo necesario en el despacho, pero también pisa la calle para estar con las personas y con los colectivos sociales. Sabe escuchar y quiere escuchar porque tiene perfectamente interiorizada la idea de una sociedad abierta, plural, en la que la participación de todos los agentes y la colaboración de todas las instancias es siempre, siempre la fórmula más adecuada para alcanzar los mejores resultados posibles. Por ello, utiliza, como muy poco se visto, el diálogo como materia prima para hacer política. Así lo demostró como consejero de la Junta, por ejemplo, impulsando relevantes acuerdos del diálogo social en materia de infraestructuras de vivienda y de política forestal. Así lo demostró también querida Ana con su notable capacidad de interlocución con el Gobierno de la Nación y con nuestras corporaciones locales en áreas como son las del fomento y el medio ambiente caracterizadas por la concurrencia de competencias de diversas administraciones. Y así lo está demostrando sin duda en el Ayuntamiento de León garantizando su gobernabilidad con acuerdos estables y sólidos o poniendo en marcha en el mismo un consejo del diálogo social con los empresarios y los sindicatos más representativos. Eficacia Antonio Silván es un tipo del que te puedes fiar honesto hacia adentro y también hacia afuera que siempre se hace acreedor de la confianza que se deposita en él. Es una persona capaz de sacar adelante cualquier proyecto que se le encomiende por su sentido de responsabilidad y su entrega por su implicación y su rigor por su habilidad también para formar para cohesionar y para dirigir equipos por trabajar mucho y trabajar bien y sobre todo y este es también un rasgo distintivo por su constante disposición a solucionar problemas y nunca nunca a crearlos. Por eso ha sido y es tan importante su capacidad para impulsar proyectos y para hacer honor a su palabra con hechos y con realizaciones prácticas y por eso cuánto nos hemos alegrado muchos por ejemplo de que alguien que tanto y también ha trabajado durante años por la vertebración del ancho y largo territorio de Castilla y León y por las infraestructuras de comunicación que necesitamos en la comunidad haya merecido como diría el clásico esa auténtica sonrisa del destino de ser alcalde de León en un momento histórico para la ciudad y para la provincia como la llegada hace tan solo unas semanas de la alta velocidad ferroviaria. Compromiso social Antonio Silván siente la política de un modo radical y humano como actividad cuyo esencial y casi único sentido es el servicio a las personas. Lo hace con convicción lo hace sin complejos a través de su militancia activa y orgullosa en el Partido Popular siendo sin duda uno de los dirigentes más queridos del partido en nuestra comunidad y lo hace sobre todo desde la profunda lealtad y el amor a su tierra de León a una ciudad y a una provincia con la que mantiene todos sus vínculos y compromisos vitales con la sabiduría además y con la experiencia de fortalecer con ello el proyecto de Castilla y León y también de participar con pasión en el proyecto común de todos nosotros en el proyecto de España. Servicio a las personas lealtad a la tierra y a los proyectos comunes que explican por qué tantas veces ha sido y sigue siendo impulsor de la más leal colaboración con otras administraciones y al mismo tiempo exigente y reivindicativo con los intereses de sus paisanos poniéndolos por encima de cualesquiera otros. Que explican por qué en unos años que han sido y siguen siendo bien duros para las consejerías para los departamentos para los ministerios más inversores supo sin embargo ajustarse y hacer más con menos. No le vi nunca un espaviento no le vi nunca un desmayo no le vi nunca una queja asumiendo responsablemente que era esencial en estos momentos dar prioridad a nuestros grandes servicios públicos sanitarios educativos y sociales que tanto importan e interesan a las personas y a las familias y sobre todo a los sectores menos favorecidos de la sociedad y que explican por qué entre los criterios rectores de sus actuaciones siempre ha sabido conjugar el impulso de proyectos innovadores y la cohesión social el apoyo al bienestar y al desarrollo material y la protección del medio ambiente y la riqueza natural la eficiencia en el gasto público y la calidad de los servicios ahí están vivos tantos proyectos que llevan su sello personal y político pensados para las personas y muy especialmente para las que viven en el medio rural de Castilla y León entre otros la puesta en marcha del servicio de transporte a la demanda que atiende las necesidades de transporte de más de un millón de paisanos el impulso del sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información con el despliegue de la banda ancha rural la reorientación social de la política de vivienda para atender a los sectores de población más vulnerables o castigados por la crisis e incidir en el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda o la renovación de una política urbanística activa guiada por el principio de hacer ciudad de mejorar la calidad de vida y el benestar de los ciudadanos bajo las claves de la habitabilidad la accesibilidad la sostenibilidad o la eficiencia energética queridas amigas y queridos amigos como veis tengo una buena opinión de Antonio Silván es más soy partidario de Antonio Silván con todos estos antecedentes por su forma de ser y de estar por su trayectoria y su experiencia es un placer hoy acompañar y presentar a Antonio Silván y reconocerle entre todos vosotros como un amigo de los buenos como un político ejemplar y sin duda como la persona más adecuada para hacer de León junto con todos los leoneses una ciudad cada día mejor quiero agradecer su presencia a mi presidente al presidente de la Junta de Castilla y León y muy especialmente lo habéis comprobado por su amable generosa y exagerada presentación querido Juan Vicente palabras obsequiosas llenas de amistad y de cariño de las que espero mi intervención sea merecedora y agradecimiento a todos los que hoy habéis querido acompañarme en este acto en el que voy a hablar de León aquí en Madrid en la capital de España de un León universal y tecnológico de un León del diálogo político y cultural de un León que modestamente apuesta por revolucionar el concepto de ciudad del siglo XXI porque todo el mundo estoy convencido querrá vivir en ciudades como León y me complace mucho la presencia en este salón de representantes de diferentes grupos grupos políticos empresariales sindicales sociales militares judiciales profesionales liberales directivos y medios de comunicación de todo el país igualmente quiero agradecer su asistencia a mis colegas a mis compañeros a los alcaldes de pueblos y de ciudades de Castilla y León y muy especialmente a los alcaldes de Valladolid Oscar Salamanca Alfonso Alfonso Palencia y José Luis Ávila y querida Gloria también Ponferrada y como no a los presidentes de nuestras diputaciones de las diputaciones de Castilla y León querido Jesús querido Paco y como no también sin olvidarme de la presencia de representantes de los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento o de León vuestra presencia es una buena muestra de que los leoneses tenemos un proyecto común con enfoques tal vez diferentes pero colectivo y compartido llamado León la apuesta por un León que entronque nuestro brillante pasado con el futuro que deseamos solo puede realizarse con el acuerdo constante de todas las fuerzas de todas las ideologías de cada uno de los matices políticos y sociales porque la ciudad no es solo un lugar donde dormir sino un punto de encuentro donde dibujar nuestros sueños y no hay sueño pequeño realmente aprecio y valoro vuestra compañía esta mañana en la que desempeñaré una de las tareas más satisfactorias pero también de mayor responsabilidad a las que un alcalde tiene que hacer frente ser el mejor embajador de su ciudad más satisfacción aún si esa ciudad es León y más responsabilidad si cabe si el foro se llama nueva economía soy consciente de que el contexto político en el que se desarrolla mi intervención es complejo difícil y en el que la contribución de todos es necesaria para seguir construyendo un proyecto común desde el diálogo y el acuerdo reflejo de la pluralidad y diversidad de ideas y opiniones todas válidas todas legítimas porque nacen de la sociedad plural en la que vivimos para ello es determinante la capacidad de llegar a acuerdos mediante el diálogo entendido este no como la disposición de algunos para renunciar a cualquiera de sus principios fundamentales a cambio de ocupar el poder sino como el camino necesario para buscar los lugares comunes donde sentirnos cómodos todos aquellos que buscamos el bien de España lo más importante para firmar grandes acuerdos es ansiar grandes objetivos en León tenemos grandes objetivos en este sentido la experiencia que hoy quiero compartir con todos vosotros es la de un modo de entender el noble ejercicio de la política que estamos aplicando en nuestra ciudad basado en el diálogo en el acuerdo y en la identificación de objetivos comunes que beneficien al conjunto procurando sumar esfuerzos en la misma dirección el pasado mes de mayo las urnas dieron al partido popular la victoria en la ciudad de León una victoria que sin embargo llevaba un mensaje explícito de búsqueda de acuerdos de entendimiento en definitiva de diálogo con las demás fuerzas políticas como candidato de la fuerza política más votada asumí ese mensaje y la responsabilidad implícita en el mismo responsabilidad de ejercer el diálogo que además es la mejor manera de honrar la historia de mi ciudad y también por qué no de vestir de actualidad aquellas primeras cortes celebradas en León en el año 1188 por las que la UNESCO concedió en el año 2013 el título de cuna del parlamentarismo a la ciudad de León desde que asumí la alcaldía y aplicando lo que he aprendido en mi trayectoria política de quien hoy ha presentado mi intervención el diálogo ha sido una constante en mi actuación aunque no siempre todas las conversaciones hayan terminado en acuerdo algo normal en una democracia pluralista gracias a esa voluntad de diálogo con todas las fuerzas políticas en el ayuntamiento seis y al entendimiento con parte de ellas León tiene estabilidad de gobierno gracias también a ese diálogo y a ese entendimiento hemos aprobado los presupuestos para el año 2016 y con el apoyo también de todos los grupos municipales y gracias al acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales y empresariales de la ciudad contamos ya con el consejo del diálogo social de León como marco estable y de colaboración para la puesta en marcha de políticas e iniciativas encaminadas a la creación de empleo y reducción de la desigualdad social amigos creo que la ciudad empleado el término en general es mucho más que un sitio donde se da vueltas para buscar aparcamiento mucho más que un punto en el mapa donde te localiza el gps para enviarte publicidad que no has pedido mucho más que un código postal porque nuestro domicilio es mucho más que el lecho donde llago como diría Antonio Machado para cada uno de nosotros nuestra ciudad es nuestro universo nuestro orgullo nuestro dolor y satisfacción la vida la pasión lo conocido y lo desconocido nuestra ciudad moldea en buena parte nuestra personalidad para la mayor parte de la gente su ciudad es el sitio donde nacieron y morirán donde se enamoraron y tuvieron hijos y nietos para miles de personas su ciudad es el sitio que nunca han abandonado y eso merece mucho respeto por eso cuando vengo a hablarles del concepto de León para los próximos años tengo en cuenta que no es un mensaje para los políticos ni para los economistas sino para las gentes que tienen que disfrutar de su hogar porque la ciudad es nuestro hogar no un territorio ajeno si el acuerdo es importante en asuntos como el presupuesto municipal o el diálogo social pasa a ser imprescindible cuando lo que tenemos entre manos es el diseño de la ciudad del futuro y ese futuro se llama la ciudad inteligente este es el título de la tribuna que nos convoca hoy aquí yo prefiero utilizar su acepción en español más que en inglés porque le confiere un significado mucho más amplio que además coincide con mi concepto de ciudad inteligente la revolución tecnológica constante que vivimos es algo que modifica y afecta a nuestros trabajos a nuestro día a día e incluso a la manera en la que nos relacionamos con el resto de las personas junto con las mejoras que estas innovaciones conllevan todos como sociedad debemos ser conscientes de las consecuencias sociales que la introducción de elementos inteligentes va a conllevar recordarán que antiguamente el objetivo de los alcaldes era que en las ciudades hubiera cabinas telefónicas en muchas esquinas pero hoy necesitamos redes wifi o wimax o el último producto de alta tecnología que nos presenten mañana porque nuestros convecinos y visitantes no piden de nosotros solo calles limpias para andar que también sino señales digitales que les indiquen por dónde ir qué visitar a qué médico acudir de repente si lo precisan siendo un defensor de la ayuda que los avances tecnológicos pueden proporcionar a la organización de la vida de las ciudades afirmo también que estos avances solos no son suficientes digo esto con la intención de ampliar el concepto de ciudad inteligente para incluir en ella el término de inteligencia humana no solo eso sino la supeditación de la inteligencia artificial a la inteligencia humana porque la ciudad tiene que ofrecer servicios inteligentes no solo tecnología avanzada como habréis podido deducir hablo de gestión inteligente que quizás no suena tan novedoso como Smart City pero es un concepto universal que trasciende a otros aspectos de la vida por tanto mi concepto de ciudad inteligente está basada en una idea integral de ciudad como lugar de convivencia de seres humanos donde las palabras de referencia son sostenibilidad y eficiencia en estas reflexiones está fundamentada la iniciativa que quiero explicar a continuación y que pretende diseñar el león del futuro un proyecto al que hemos denominado león 21-21 siglo 21 año 21 una iniciativa que siendo leonesa pienso puede ser útil para el conjunto de españa este proyecto se inició a raíz de la culminación de una obra histórica para nuestra ciudad querido presidente la llegada del tren de alta velocidad querida ministra una infraestructura largamente esperada donde el león tiene depositada una de sus esperanzas de futuro una infraestructura cuya realización exitosa lleva aparejada la suma de voluntad de esfuerzo de perseverancia pero sobre todo de compromiso por parte de una sociedad en este caso la española de llevar al éxito este proyecto el desarrollo de la red de alta velocidad en españa es el ejemplo claro de cómo teniendo el interés general como elemento primordial de decisión se alcanzan grandes objetivos la llegada del ave a león el 29 de septiembre del pasado año dio sus primeros pasos bajo la presidencia de josé maría aznar cuando el cuadrante noroeste se planteó como un objetivo nacional en las infraestructuras el proyecto continuó con los años de gobierno de josé luis rodríguez zapatero para concluir con el gobierno que preside mariano rajoy y con la ministra ana pastor al frente del ministerio de fomento ministra siempre comprometida con castilla y león y con león gracias querida ana por el impulso final a estas obras tan complejas como necesarias es como dije a raíz de la llegada de esta infraestructura y en el espíritu de los valores que su realización conllevó que el ayuntamiento de león aprueba en septiembre del año 2015 una declaración institucional de la que emana el proyecto león 2121 un espíritu que en el mismo sentido del que hablé al comienzo de mi intervención guió guió uno de los momentos históricos más importantes y hoy también más añorados de nuestro país la transición la transición española que encarnan entre otros entre otras personas leoneses como rodolfo martín villa fernando suárez o manuel núñez o adolfo suárez y llana en la figura de su padre a los que hoy quiero además agradecer especialmente su presencia león 2121 es un proyecto que pretende contener las líneas maestras de la ciudad que queremos construir un proyecto de ciudad que englobe aspectos relacionados con el desarrollo urbanístico la sostenibilidad la movilidad la integración social el modelo productivo hasta conformar un proyecto integral nuestro proyecto de ciudad inteligente desde el primer momento esta iniciativa nació con vocación participativa una hoja en blanco para todos los leoneses que quieran aportar sus ideas para la ciudad que viene este no va a ser un proyecto de un equipo de gobierno ni de un alcalde sino un proyecto de ciudad de la ciudad que queremos los leoneses para ello todos los leoneses van a ser convocados actores públicos y privados partidos políticos sindicatos organizaciones empresariales también asociaciones vecinales culturales y deportivas la universidad de león los medios de comunicación en definitiva todos los leoneses vivan o no en nuestra ciudad y que consideren pueden realizar una aportación al futuro de su ciudad tenemos que sumar esfuerzos precisamente porque son muchas las necesidades de nuestra ciudad y si me permiten el símil matemático tenemos que encontrar ese mínimo común múltiplo porque es la única forma en que se pueden sumar las fracciones no tengo duda de que los diferentes grupos de la corporación municipal así como otras administraciones entidades y asociaciones o ciudadanos que se sientan interesados por la cosa pública tienen tenemos puntos de vista diferente sobre la forma de conseguir lo que conviene a león pero con la misma rotundidad y seguridad digo que tiene que haber y hay muchos ámbitos en los que se pueden encontrar acuerdos estoy pensando en las infraestructuras de transporte el ferrocarril o el aeropuerto o en las energéticas o de telecomunicaciones cuyo diseño mantenimiento y aprovechamiento necesita el concurso de muchos y no puede estar sujeto a cambios políticos o administrativos el objetivo es ser una ciudad más competitiva en un mundo globalizado más atractiva tanto para visitantes y turistas como para proyectos empresariales e industriales que contribuyan a generar actividad económica y empleo nuestros objetivos prioritarios prioritarios y compartidos por todos los leoneses queridos amigos se trata de aprovechar recursos y fortalezas y en este sentido las apuestas de León como ciudad para el presente y el futuro inteligente cumplen a la perfección los requisitos necesarios para lograr los objetivos que acabo de mencionar me refiero a las nuevas tecnologías con mención específica a la ciberseguridad y a la biotecnología dos sectores de gran potencial económico para León empleo calidad y futuro son conceptos que están presentes en estos sectores a los que León ofrece un ecosistema adecuado para el desarrollo de sus proyectos e iniciativas por un lado el sector biotecnológico el sector bio de amplia trayectoria en León una ciudad ligada a la biofarmacia a la biomedicina a través de nuestra universidad y de empresarios y proyectos solventes potentes y de referencia nacional e internacional a los que día a día se suman nuevas iniciativas empresariales un segundo sector de futuro empleo y calidad es el de las nuevas tecnologías y particularmente el de la ciberseguridad este sector tampoco está elegido al azar León es un ecosistema tecnológico la presencia en nuestra ciudad del INCIBE del Instituto Nacional de Ciberseguridad y datos del sector que ofrecen unas perspectivas de crecimiento exponencial en el futuro nos hacen ser optimistas de cara a los beneficios que este sector puede dar a nuestra ciudad estamos preparados y tenemos los mimbres necesarios espacios de vanguardia como el parque tecnológico una universidad centrada en la innovación y en la formación de capital humano instituciones como el INCIBE el centro de supercomputación y empresas tecnológicas locales regionales nacionales e internacionales de las que es buen ejemplo Microsoft que participará como socio estratégico en la lanzadera de empresas especializada en ciberseguridad ubicada en el parque tecnológico de León de la mano de la Junta de Castilla y León trabajamos por tanto para que el sector de las TIC y el de la biotecnología sean el motor y el armazón de la economía leonesa y también querido presidente de la castellano y leonesa y también querida vicepresidenta de la española todo ello conforma una estructura productiva con unos cimientos sólidos imprescindibles que deben ser completados con un sector servicios de calidad que sirviéndose de la riqueza patrimonial y de la realidad cultural de nuestra ciudad contribuya por un lado a seguir rompiendo récords en nuestras cifras en materia turística como sucedió el pasado año 2015 y por otro a cumplir su función de redistribución de la riqueza garantizando así una prosperidad ecuánime y uniforme de todos los leoneses León 21-21 tiene que estar en este sector servicios como uno de sus objetivos donde tres pilares deben de fundamentar nuestra actuación el comercio el turismo y la pujante industria idiomática son tres pilares que bien se podrían agrupar en uno solo por su complementariedad complementariedad existente también entre la ciudad de León y su provincia que quiero poner de relieve y es una sinergia que debemos de aprovechar muy especialmente en el sector turístico la ciudad de León ejerce la capitalidad con orgullo por su provincia por sus comarcas por sus pueblos por sus diversas y ancestrales costumbres la ciudad de León no se entiende sin su provincia ayuntamiento y diputación diputación y ayuntamiento trabajan codo con codo en una nueva muestra de esa voluntad de cooperación y entendimiento en la búsqueda del interés general con el turismo cultural entronca el turismo idiomático León quiere ser referencia del turismo de fin de semana pero también quiere ser ciudad del español en una etapa en la que yo no era alcalde ni el partido popular tenía mayoría municipal se logró un acuerdo muy importante con la universidad de Washington una de las universidades punteras de los Estados Unidos que hoy tiene en León una de sus sedes en el palacio de los condes de luna como dijo el gobernador del estado ante sus majestades los reyes cuando fue inaugurado un edificio muy anterior a la llegada de Colón a América el ayuntamiento hoy sigue colaborando con ese proyecto y hoy son centenares de americanos los que vienen a vivir y a estudiar entre nosotros sin embargo no puedo no quiero ni debo ser conformista mi convencimiento sobre el potencial de mi ciudad en este campo y las necesidades de aprendizaje de nuestra lengua que están surgiendo en mercados tan vastos e inexplorados como el asiático me hace concluir que aún estamos lejos de los números que podemos alcanzar el turismo idiomático es algo que sobre todo mueve a los más jóvenes pero también a las personas ya inmersas en el mercado laboral a los que les surge esta necesidad en un incesante requerimiento de mejora continua por parte del mundo globalizado Universidad de Washington Universidad de León y otras instituciones del mundo de la educación en nuestra ciudad como lo ha mencionado la Universidad de Washington o el Instituto Confucio deben sumarse a esta oferta que León pretende presentar al mundo he aprovechado esta explicación del proyecto 21-21 para presentarles el modelo económico de presente y de futuro que pretendemos impulsar en nuestra ciudad un modelo competitivo sostenible con alta capacidad de generación de riqueza y empleo y potente en investigación e innovación un modelo que siendo vanguardista no olvida los sectores empresariales tradicionales de nuestra ciudad en definitiva un modelo pensado para la prosperidad equilibrada e igualitaria de todos los leoneses ejerciendo de nuevo como embajador de mi ciudad y aprovechando el prestigio de este foro quiero ofrecer mi ciudad ofrecer León para el desarrollo de nuevos proyectos que tengan como denominador común futuro empleo y calidad León es una magnífica ciudad para vivir y también para invertir afirmo esto en esta tribuna sabiendo que puede haber personas que por un lado puede que sea la primera vez que oyen hablar con profundidad de León y a los que espero haberles generado la curiosidad de conocer un poco más sobre la vieja legio séptima o por otro puede haber personas que tuvieron que emigrar o que son descendientes de migrantes y que no han perdido la vinculación con su tierra de origen sintetizando todo lo dicho he pretendido en primer lugar hacer un alegato en favor de la actitud dialogante y de los beneficios que generan los acuerdos amplios en la sociedad en segundo lugar he querido poner en valor la máxima de Lucio Seneca de que si un hombre no sabe a qué puerto se encamina ningún viento será favorable para él y yo añado los leoneses lo sabemos concluyo afirmando que soy consciente de la dificultad que conlleva tanto la elaboración de un proyecto tan ambicioso como el hacerlo mediante la vía del consenso seguiremos discrepando en muchas cosas habrá planteamientos y soluciones distintas para muchas cuestiones pero si tomamos conciencia de las oportunidades que se nos abren y de lo mucho que nos jugamos estoy seguro que los leoneses seremos capaces de marcarnos objetivos comunes y arrimar todos el hombro en la misma dirección sin exclusiones ni personalismos con espíritu inclusivo de todas las ideas y propuestas para el futuro de la ciudad y con un único protagonista de esas ideas de esas propuestas y de ese futuro el león inteligente confío en los diferentes grupos políticos en las centrales sindicales y empresariales en el tejido asociativo de la ciudad en definitiva creo en la sociedad leonesa y ello me lleva irremediablemente a ser optimista en el logro de este empeño sé que cuando hablamos de diálogo y acuerdos de marcos estables para generar confianza de previsibilidad en las actuaciones de los poderes públicos de colaboración público-privada en proyectos comunes y de interés general hay quien pueda pensar que desde León estamos diciendo cosas que trascienden con mucho al ámbito municipal a los que así piensan solo puedo decirles que León 2121 es un proyecto de León para León pero que hace mucho tiempo que los leoneses no estamos cerrados sobre nosotros mismos y que estamos dispuestos a compartir también los buenos ejemplos y que personalmente pienso que España necesita de muchos proyectos nacionales que cuenten con un acuerdo amplio que gocen de continuidad aunque cambien las personas y la orientación de las mayorías políticas para concluir queridos amigos a pesar de estas dificultades como dije antes soy optimista más aún si tenemos en cuenta que los leoneses no estamos solos en el logro de este proyecto quien hoy habla en esta tribuna como alcalde de León ha sido consejero de la Junta durante 12 años y puede dar testimonio personal de la importancia que el presidente de la Junta de Castilla y León concede a los acuerdos amplios en torno a objetivos comunes y precisamente querido presidente por esa y por esta similitud entre la seña de identidad de tu manera de ejercer la política y el espíritu del proyecto expuesto quiero concluir mi intervención afirmando que estoy seguro presidente de que los leoneses tenemos en ti y en el gobierno que lideras dos colaboradores decididos para lograr el éxito de esta iniciativa corría un mes de febrero de 1963 cuando un joven norteamericano John Fitzgerald Kennedy pronunciaba un discurso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y dijo un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para rodearse de gente más inteligente que él por eso sé que os necesito a todos los propios en la Cámara y sus rosne que son que f discounts